Hablemos de investigación en la universidad. Aquí les voy a presentar 10 life hacks imprescindibles si quieres que tus estudiantes universitarios investiguen. Mi nombre es Laura Sánchez, vengo en representación de la Universidad Iberoamericana de la República Dominicana. Antes de empezar a darles los trucos, hay que tener en cuenta y hay que pensar y reflexionar en cuál es el objetivo de que un estudiante universitario realice una investigación. ¿Cuál es el fin de este proyecto final? El fin que he diseñado durante estos últimos 10 años de docencia y de docencia en investigación, mi objetivo cuando un estudiante va a hacer una investigación es que aprenda todo el proceso de la investigación. Y si va a aprender todo el proceso de investigación, entonces tengo que asegurarme de tener unos proyectos que sea posible hacer y que esté totalmente estandarizado. Basada en esta realidad están los 10 hacks. Hack número 1. Simplifica el proceso lo más que pueda. Toma un tiempo para ver cuál es el diseño metodológico más sencillo que puede lograr mayor calidad. El punto con un trabajo de investigación para estudiantes universitarios no es que inventen algo muy nuevo, muy diferente, muy grande, que al final no lo pueden hacer, que al final solamente en el diseño metodológico pierden toda la energía. Si no, todo lo contrario. ¿Cuál es la pregunta de investigación o el tipo de pregunta de investigación y diseño metodológico más sencillo que le permita al estudiante y a la estudiante ver todo el proceso? Bien sencillo para que todas las partes de la investigación, desde la revisión bibliográfica hasta la aplicación a un comité de ética, hasta la publicación final, y eso puede incluir publicación en medios académicos indexados, algo tan sencillo que dé tiempo, en muy corto tiempo, hacer absolutamente todo. Hack número 2. Y este va para docentes. Si eres el profesor o la profesora de tesis, de trabajo final, asesor o asesora, vale la pena que inviertas tiempo en automatizar todos los procesos. ¿A qué me refiero? Si automatizas los procesos, quiere decir que vas a tener un sistema que te permita atender a otras cosas. En mi caso, todas las clases teóricas, todas las explicaciones de las tareas, los proyectos, las plantillas, etcétera, etcétera, todo eso ya está grabado. Aquí hacemos una metodología que se llama Flip Classroom, donde toda la parte que le pertenece al docente explicar todo está pregrabado. Yo tomé el primer año de docencia de cuando estaba diseñando esta estrategia y grabé todos sus videos como este video que estoy haciendo. Una buena explicación que solamente se da una vez en toda la vida. Ya llevo tres años usando esos mismos videos y eso me ha permitido a mí no tener que prestarle atención a la clase y al contenido y estudiar otra vez lo mismo, lo mismo y repetir 30.000 veces lo mismo, sino que puedo dedicarme a acompañar a los estudiantes mientras están en su proceso de investigación. A ver, al principio no tarda tiempo y es un esfuerzo grande, pero ahora me siento acompañante de mis estudiantes y no necesariamente su profesora. Hack número tres. Crea tareas intencionadas, es decir, unas tareas estandarizadas para todo el proceso de investigación. En mi caso, en mi caso yo les explico un poquitito las tareas que pongo. La primera tarea que un estudiante que va a hacer una investigación tiene es aprender a leer artículos científicos, que no es algo muy sencillo y lo van a aprender a leer de una forma muy restringida. Me explico, le digo a los estudiantes, ¿cuál es tu área de investigación que te interesa? Y ahora vas a buscar cinco artículos empíricos indexados en revistas académicas, a veces lo usamos en Google Académico, que es mucho más fácil conseguir la información allí, de los últimos cinco años. ¿Qué se sabe del tema que quieres estudiar en estos últimos cinco años? ¿Qué hago con eso? Esa es una tarea. La tarea en este sentido, la intencionalidad pedagógica mía, es que un estudiante que lee cinco artículos de investigación de los últimos cinco años ya sabe muy bien cuál es el estado del arte. Y no tengo que obligarlos a leer toda la literatura desde la historia del inicio de este tema de investigación, sino en los últimos cinco años para generar un conocimiento previo rápido y generar un poquito de conocimiento que le permita al estudiante sacar su primera pregunta de investigación. rápido, ágil y sin estrés y sin ansiedad. Ese es un tipo de tarea cuya intención pedagógica fue provocar un conocimiento que me lleve a una pregunta de investigación. Todas las tareas que se van a hacer durante el proceso de desarrollo de la investigación tiene que tener un propósito. Este es para generar una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación es temporal solamente para poder crear una mejor búsqueda de la literatura, para afinar un poco más esa pregunta de investigación. Cada una de esas tareas está estandarizada, automatizada y metida en el sistema automático. Hack número cuatro. Utiliza programas de manejo de referencias bibliográficas. Algunos son Sotero y Mendeley, que son gratuitos. Hay otros en Notes que son comercial. Desde el primer día que te encuentres en la tarea de investigación. Los programas de manejo de bases de datos de la literatura, de referencias bibliográficas, permiten automatizar las citas y las referencias bibliográficas en todos los trabajos. Muchos estudiantes y muchos docentes dicen no, pero vamos a dejar eso para el final porque no nos interesa y nos interesa. Y es absolutamente imprescindible que esa referencia en el formato establecido, sea APA, Chicago o Vancouver, se utilice desde el primer día. Hacer una referencia bibliográfica al final determinada, cuando uno termina una investigación, es muy cuesta arriba. Y lo importante y lo más eficiente es que cuando uno está leyendo, los artículos de investigación pueda ir sacando las ideas importantes y sacando parte de la redacción de este artículo nuevo que vas a producir y citando inmediatamente para no procesar la información dos veces. La información se procesa una vez y cuando estás leyendo es el tiempo ideal para preparar esa base de datos en Mendeley o en Sotero para que cuando escribas tu manuscrito o cuando acompañas a tu estudiante a escribir el manuscrito, esa cita y esa referencia salga de manera automática y no haya que pensar en eso. A veces, y esto es una confesión, a veces yo le pido a los estudiantes que hagan la referencia en formato APA o en Chicago o en Vancouver de la primera tarea cuando tienen que leer cinco artículos de investigación y no les digo que existe el truquito de usar Mendeley o Sotero para hacerlo de manera automática. Y esa tarea generalmente es muy penalizada porque es incómodo hacer un formato APA o un formato Vancouver o Chicago manual, de manera manual. Y yo hago que los estudiantes lo hagan así para que se den cuenta que cuando tengan que hacer una investigación con más de 25 referencias, hacer esto manual va a ser un problema. Yo problematizo la situación. En mi caso, cuando yo estudié la licenciatura no había muchos programas. O sea, que yo conozco el dolor de tener que hacer esto a mano y a veces es bueno que todos experimentemos ese pedacito de molestia para poder asumir estos recursos fantásticos que permiten crear un manuscrito mucho más rápido. La cosa es, tratemos de automatizar lo automatizable para tener tiempos y recursos para dedicarle a lo importante. Lo importante es tener una buena pregunta de investigación. Tener una buena justificación en los buenos instrumentos y un buen desarrollo de la investigación. Hack número cinco. Invierte mucho tiempo en una buena pregunta de investigación. Ya que todo está automatizado, ya que tenemos plantillas para todo, todo está metido en las plataformas de entrega y ya los estudiantes saben cómo leer los artículos de investigación, invierte mucho tiempo en diseñar una buena pregunta de investigación. Una buena pregunta de investigación es lo que garantiza un buen proyecto. Un proyecto que tenga una pregunta de investigación operacionalizable que puede ser llevada a instrumentos de medición que puede contestar esta pregunta de investigación que tiene una buena justificación. es muy importante durar un tiempo, el tiempo prudente y necesario para diseñar la pregunta de investigación. Y, a ver, con mis estudiantes, yo los pongo a escribir, a redactar su pregunta de investigación de tres formas distintas. La primera es, redáctalo como si tu pregunta de investigación es una pregunta. A ver, ¿existe una relación entre tal variable y tal variable? Algo así. Redacta la misma información como si fuera el propósito del estudio. El propósito de este estudio es establecer si existe una relación entre ta, 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 ta. Y, en tercero, redacta esto a modo de hipótesis. Y ahí yo también paso mucho, mucho tiempo viendo cómo se traduce esta información a estos tres tipos de redacción distintas. Que al final dicen lo mismo, pero la redacción es específica para cada tipo de necesidad. Entonces, ahí aprovecho suficiente, o dedico suficiente tiempo para explicar cómo se hace una hipótesis. La hipótesis va a contestar una pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación está mal redactada, no hay forma de que la hipótesis pueda salir. Y esa es otra tarea intencionada del hack anterior. Una tarea intencionada es saber cuándo utilizar, qué tipo de redacción para decir de qué va este estudio. Y este estudio puede decirse, escribirse como una pregunta de investigación, como los propósitos del estudio o como las hipótesis. Luego ya tienen tres piezas muy importantes de redacción, listas y guardadas bajo la manga para cuando tengan que escribir su manuscrito completo. Esto es crear las piezas del rompecabezas de manera no aislada, pero sin tensionada y no necesariamente en el orden de lectura para que el estudiante tenga las herramientas. Esta parte, la parte neurálgica de la investigación, cuál es tu pregunta de investigación, qué metodología se adapta a esa pregunta de investigación, cuáles son las hipótesis y cuáles son los propósitos. Al final es literalmente lo mismo. Hack número seis. Asegúrate de conocer y de que tus estudiantes y que los investigadores conozcan a perfección las limitaciones del estudio que están proponiendo. Las limitaciones del estudio generalmente las tienes desde que generas la pregunta de investigación. ¿Cuáles fueron todas esas cosas que quisiste estudiar, pero esta pregunta no te la permitió? Pues vamos a hacer una UVDD, vamos a tener eso redactado. Una investigación es muy valiosa por lo que hace, pero también es muy valiosa cuando los investigadores saben que ciertas restricciones aplican. Y las restricciones, esa parte de limitaciones, que es muy fácil redactar y siempre está a la vista. No hay que tener todo el documento listo y escrito y todos los datos analizados para saber a priori cuáles son las limitaciones. Cuando un estudiante llega a la primera parte de su investigación con una pregunta de investigación sólida y justificada y también conociendo la otra cara de la moneda que es todo lo que este estudio que estás haciendo no va a lograr, entonces ya tienes la receta perfecta para un buen proyecto. Y eso lo haces desde el principio. Eso reduce la ansiedad. Hack número 7. Por más que nosotros pensemos y asumimos que redactamos en el idioma español siempre viene bien una clasecita de redacción que es el párrafo, cuáles son los tipos de párrafo, cómo es los tipos de las oraciones, cómo hacer que nuestro manuscrito fluya. Muchos de los errores que cometemos los docentes de tesis, de trabajo final de grado es que asumimos que eso viene ya instalado en todos nuestros estudiantes. No está instalado ni en los estudiantes ni en nosotros mismos. Tenemos serias dificultades de redacción y mientras más rápido reconozcamos que escribir no es una tarea muy fácil, más rápido podemos empezar a producir manuscritos de mayor calidad. O sea que siempre es bueno invertir buen tiempo en recordar estas estrategias de redacción. Hay trucos muy, muy puntuales, hay cursos muy, muy puntuales y con una o dos semanas tenemos. Es una claridad de pensamiento muy, muy grande. Y dentro de las estrategias de redacción también está el uso de las plantillas. La investigación tiene un orden lógico y la introducción de la investigación que es la parte más difícil de redactar también tiene un orden lógico. Entonces, explicar esa macroestructura del texto con una plantilla donde los estudiantes vayan a redactar según lo que pide la plantilla eso ayuda muchísimo tanto al estudiante como al docente que tiene que corregir esta información. y por eso dos, tres semanas de buen taller de redacción redacción académica explicando los tipos de párrafo explicando cuál tipo de párrafo se usa en qué parte del manuscrito y por qué este manuscrito es importante escribirlo así explicándole esta macroestructura así como la introducción es parte de la justificación y la discusión es lo que vas a aportar tú a esta discusión nos asegura de la calidad de la redacción. Hack número 8 incluso antes de terminar la investigación es muy bueno dedicar tiempo en cuál va a ser el mensaje final qué quiero yo lograr con esta investigación sin querer y sin darse cuenta estás escribiendo la discusión pero no se lo diga a nadie qué mensaje final a ver cuáles son las implicaciones de este estudio para la ciencia en general para la política pública de lo que sea que estás estudiando para la vida y el bienestar en general de las personas cuál es el mensaje para llevarse a casa cuál es el mensaje mayor que tienes eso si lo combinas con una buena pregunta de investigación tener los pies sobre la tierra y la limitación y el mensaje final ya tienes la estructura completa de el manuscrito del manuscrito Hack número 9 y este puede ser el más contraintuitivo de todos los que he dicho no pongan a sus estudiantes a redactar antes de tiempo lo que les expliqué en los hacks anteriores es formar las piezas crear las piezas del rompecabezas la redacción es armar el rompecabezas y para poder armar un rompecabezas tienes que tener las piezas listas entonces todo esto es alrededor del levantamiento de datos aún no ha ocurrido el levantamiento de datos cuando un estudiante tiene buena pregunta de investigación conoce sus limitaciones sabe cuál es el alcance de esta investigación luego puede tener tiempo para diseñar el estudio para hacer el estudio para diseñar los instrumentos toda la parte metodológica que es muy metódica muy cuadrada y muy sencilla de llevar a cabo porque ya la metodología está diseñada entonces cuando todo esto está armado que conste que hay un trabajo de investigación hay un trabajo de lectura hay un trabajo de crear conocimiento en el estudiante todo está a flor de piel todo está disponible cuando todo está disponible ese es el tiempo ideal para crear una redacción para crear un manuscrito es decir yo intento a la medida de lo posible que todo lo operativo de la investigación se realice antes de la redacción claro que mientras están creando estas piezas de rompecabezas se va redactando solo que los estudiantes no saben que lo están redactando si me entienden es decir no es lo mismo decirle a un estudiante mira aquí está tu plantilla del manuscrito final y tú lo vas a ir llenando eso les genera ansiedad yo les digo mira aquí vas a hacer una síntesis de las 5 papers las 5 investigaciones más importantes y tiene ese resumen ahí en otro lugar pero ese resumen va a poder ser usado en su redacción eso no lo saben todavía cuando les pongo hacer un análisis de los instrumentos más usados para medir esas variables ese análisis está disponible y esa pieza de redacción que no es una redacción para el manuscrito está disponible tengo todas las piezas redactadas por cada estudiante para poder transferir al manuscrito y ahí es donde se arma el rompecabezas y ahí es donde se redacta el resultado final todo el trabajo anterior es formar las piezas y tener recursos disponibles para poder llegar a redactar un buen manuscrito finalmente hack número 10 luces cámara acción y aquí me salgo un poquitito del mundo académico y entre un poco más en el mundo artístico a mis estudiantes yo les doy una clase de teatro de proyección de voz de manejo escénico de comunicación antes de tener que hacer su presentación oral y generalmente eso lo hago con algo que le llamo data blitz el data blitz es una sesión donde los estudiantes presentan sus datos los resultados de sus datos en la módica suma de 5 minutos cada grupo tiene que presentar su pregunta de investigación sus hipótesis su metodología sus resultados y sus implicaciones en 5 minutos en una presentación donde invito a toda la universidad es una presentación sin puntuación es una presentación que yo no voy a calificar que yo no voy a juzgar es solamente darles la oportunidad de practicar esta información de manera condensada de forma que tienen que ensayar pero eso lo practicamos todos tenemos un ensayo antes de ese ensayo general estamos trabajando cómo vas a empezar tu presentación cómo vas a presentar tus datos las tablas que se ven muy lindas en tu manuscrito no necesariamente son las tablas que se ven muy lindas en una presentación en powerpoint donde todo el mundo va a tener que mirar así para poder entender lo que tienes que decir cómo vas a guiar a tu audiencia en entender el propósito y entender todo lo que está detrás de la investigación en muy cortito tiempo esta actividad ha sido un éxito en los últimos años que la ha hecho y al final cuando los estudiantes se van a presentar a sus tesis ya dicen aquel fue más difícil la presentación el jurado de tesis y les encanta porque es mucho más fluida la presentación cuando un estudiante puede en 5 minutos decir lo que tiene que decir ya cuando va a la presentación que son 30 minutos se siente mucho más solgado y es capaz de hablar de lo que es importante y rellenar con algunos aspectos metodológicos importantes y puede durar un poco más de tiempo hablando de las limitaciones que es una de las cosas más importantes del trabajo de investigación para estos fueron mis 10 hacks imprescindibles para la clase de investigación para los estudiantes para que puedan investigar y puedan disfrutar del proceso este es un proceso que debe generar mucho placer en el sentido de crear conocimiento crear un conocimiento que antes no estaba ahora sí va a estar porque puedo llevar este proceso porque es un proceso sistemático es estandarizado porque estoy acompañada acompañado durante todo el proyecto esto tiene ya tres años en pie hemos logrado dos publicaciones científicas de los trabajos de los estudiantes y más de 20 presentaciones en congresos académicos internacionales es decir que esta forma de hacer las cosas tan estandarizadas tan cuadradas con una pregunta de investigación tan sencilla elevado a la calidad de los trabajos estudiantiles hasta poder posicionarlos en el mundo académico que es la intención para con los estudiantes de licenciatura un estudiante de licenciatura con una muy buena experiencia de investigación le garantiza buenas posiciones de maestría y los incentiva a hacer sus doctorados y esto es todo por hoy muchas gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.